De acuerdo con las cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta noviembre pasado se iniciaron 760 carpetas de investigación por homicidios cometidos en contra de mujeres por cuestiones de género. Seis de las 32 entidades federativas acumularon el 49.6% del total de los feminicidios cometidos en todo el país. Se trata de 377 casos repartidos en los estados de Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, el Estado de México y la Ciudad de México. Los estados que menos incidencia registraron son Baja California Sur con cero, Querétaro con un caso, Tlaxcala, Nayarit y Durango también y Aguascalientes con cuatro casos, tres casos en el caso de Tlaxcala y Nayarit.